Música ¿Qué pasa familia? Aquí estamos por fin en un nuevo vídeo Bueno, muy rápidamente, no quiero enrollarme Tengo dos cosas antes de empezar con el vídeo de hoy La primera, para todos aquellos que me pedís Que enseñe algún truco para empezar en la magia El último vídeo que hice fue un tutorial de una técnica muy muy usada en la magia O sea que os lo dejo por aquí por arriba, en las tarjetitas Y la segunda es que ahora mismo estoy haciendo un sorteo en mi Instagram De el primer efecto que he diseñado yo Que se llama Cashflow Es un cambio de billete Bueno, de carta a billete más fin Y si eres mago te recomiendo que te metas Te metas en el sorteo y que participes porque te va a tocar Me ha dado aquí que te va a tocar Así que es tu día de suerte Así que métete, sigue los pasos Que son dos o tres nada más Y seguro que ganas Lo sé, me ha llegado aquí Pues nada chavales, el vídeo de hoy os va a encantar en magia por la calle Que tuve que grabar para un concurso en Instagram Y el vídeo os va a gustar mucho porque no es el típico De hecho no es con cartas, es con monedas Y además es un efecto muy curioso que espero que os guste Así que no me enrollo más Vamos al vídeo ¿Cómo os llamáis? Freddy Freddy Silvia Silvia, yo Tati, encantado Mauro Mauro Dayana Dayana, encantado Natalia Natalia Elisa Elisa, yo Tati, encantado Moneiva Elisa El otro día me encontré, iba por la calle y me encontré una moneda imaginaria ¿Habéis visto alguna de una moneda imaginaria? Se ve muy poco, ¿eh? Se ve poca, sí, sí Entonces yo la cogí y para que no se me perdiera la guardé en el móvil Y la tengo ahí y ya no se me pierda Y os la voy a enseñar porque tienen cualidades muy curiosas Mira, fíjate ¿Veis la moneda ahí? La voy a intentar sacarla, mira Una, dos, tres Y de hecho te toca la moneda que voy a ver también que es normal Es un dólar de plata ¿Y qué es lo bueno de estas monedas? Que pueden viajar a través del aire, mira Si la cojo aquí Y soplo Viaja Pero mira, mira Viaja y vuelve a viajar Muy bueno Mira, mira Y vuelve Pero tiene una debilidad la moneda imaginaria Y es el fuego El mechero Y si encontráis alguna vez una moneda imaginaria No lo acerquéis al fuego, ¿vale? No lo acerquéis Porque vais a ver lo que pasa Enciende, enciende Fíjate Lo voy a pasar así un poquito Y coge la textura La textura del fuego Coge la textura Y estarás pensando ¿Y cómo arreglamos este estropicio? Pues fíjate Lo único que hay que hacer Es guardar la fuente de fuego Mira Yo solo Tengo que Ya veis ¡Guau! ¡Guau! Aquí no toca, toca Toca que veas que es normal Pero toca, toca que veas que es normal Pero toca, toca que veas que es normal Que la textura Y esto para que veas cuando encontráis una moneda imaginaria No lo acerquéis al fuego No lo acerquéis al fuego Gracias por ver el video.